Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaré haciendo el tag de las 50 cosas sobre mí. Mi nombre completo es Paola Luizana Delgado Sutil. No estaría haciendo esto si no fuera por una asignatura de la universidad. Tengo 19 años. Nací el 10 de agosto de 1998. Mi signo es Leo. Amo la música. Puedo escuchar música 24 horas al día. La amo. Amo dormir. Si estoy feliz duermo, si estoy triste duermo, puedo dormir todo el día. Paso mi tiempo libre viendo videos en YouTube o series en Netflix. Soy súper penosa. Si buscan en algún lugar la definición de pena, me encuentran a mí. Mi animal favorito es el león. Mi color favorito es el murado. Mi comida favorita es la italiana. Estudio comunicación social. Dos lugares que deseo visitar son Australia y Jaguar. Si me tuviera que definir en tres palabras, soy honesta, muy leal y extremadamente emocional. Algo que me saca de mis casillas son las mentiras, no las tolero. De pequeña quería ser gimnasta igual que mi papá. Nací en Venezuela y me he estado bolita. Soy muy apasionada, solo que no suelo demostrarlo tanto. Nunca he disfrutado de tomar alcohol. Soy súper indecisa. Me cuesta tomar decisiones la mayor parte del tiempo. Tengo un hermano mayor. En mi vida he tenido tres perritos. Siento que tengo un sexto sentido sobre las personas. Me encantan los idiomas. Quisiera hablar al menos cuatro. Todo me da corriente. Cuando toco a alguien, me da corriente. Si toco un cargador o un enchufe, me da corriente. Mi serie favorita de pequeña era el revés. Para mí, todo tiene que ver con la perspectiva y la manera en la que las personas ven las cosas. Me molestan los ruidos. No puedo estar en un lugar con tantos ruidos al mismo tiempo. Mi prenda favorita de vestir son los pantalones. Soy súper ciega. Tengo como menos siete de miopía. Soy fan de Real Madrid. Mi jugador favorito de tenis es Novak Djokovic. No suelo salir mucho. Me gustan los planes más tranquilos. Le tengo mucho respeto al mar y a las criaturas que viven en él. Una frase que me encanta es la próxima vez que pienses que eres perfecto, trata de caminar sobre el agua. Me encantan los deportes acuáticos. No los practico, pero si lo hiciera, sé que sería súper bueno. De pequeña, amaba andar en bicicleta descansa. Mi olor favorito es el de las painillas. Tengo una fobia extrañísima hacia las estatuas. No puedo verlas. Mis dos princesas favoritas de Disney son Ariel de La Sirenita y Yasmín de Alade. Detesto a las cucarachas. Si le tuviera que hacer una pregunta al universo sería ¿Por qué existen? Me visto de negro el 80% del tiempo. Suele reírme todo el tiempo. Todo el tiempo. Detesto las gallenas. No las detesto, pero me dan miedo. Tengo una fobia. Mis amigas en la universidad me apodaron Coballo porque dicen que tengo los ojos muy grandes. Chau, espero hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.